El Día de la Enseñanza Técnico Profesional se recordó este lunes 27 de agosto. En Aysén existen varios planteles que imparten esta modalidad y como canal estuvimos acompañando a los estudiantes y personal del Liceo Agrícola de la Patagonia, donde la fecha fue resaltada con un acto entre alumnos y alumnas que fueron los principales protagonistas. El director del establecimiento, Jorge Saavedra Ayantani, señaló que aún queda mucho camino por recorrer en esta modalidad, ya que en Chile la realidad es muy distinta a la que se impone en países más desarrollados. Bueno, yo espero que la educación técnico y emocional en Chile cada día adquiera más importancia, porque en países en vías de desarrollo como el nuestro, este tipo de educación es fundamental. Lamentablemente en Chile habemos más profesionales que técnicos, pero en los países desarrollados la pirámide al revés, o sea, hay más técnicos que profesionales. Y lo que hoy día se necesita en el sector silva-agropecuario, si queremos ser potencia agroalimentaria, es tener gente capacitada. Y eso afortunadamente lo da la enseñanza media técnico-profesional. Históricamente en Chile, lamentablemente la educación técnica y profesional ha sido considerada como de segunda división, haciendo el siming con el fútbol. Y eso yo creo que con el tiempo se ha ido revirtiendo, porque las autoridades han entendido que si queremos ser un país desarrollado tenemos innecesariamente contar con mano dura calificada. Y eso es lo que hace precisamente la educación técnico-profesional, o sea, es preparar gente para el mundo del trabajo y paralelamente también les da las posibilidades de continuar estudios superiores, porque no hay que olvidar que la enseñanza técnica-profesional igual le entrega la licencia de enseñanza media, que lo habilita para continuar estudios superiores. Yo creo que es una buena instancia. El educador agregó que la enseñanza técnica tiene que estar en absoluta sintonía con las necesidades y demanda productiva del territorio. De lo contrario, está condenada a seguir relegada a un segundo plano. Efectivamente, para que este sistema tenga éxito, tiene que ir muy de la mano con las demandas del sector productivo. O sea, tiene que estar alineado con la estrategia de desarrollo regional, por ejemplo, y a partir de ahí, de las necesidades, poder hacer ofertas educativas. No tiene sentido porque a alguien se le ocurrió crear una carrera sin ningún análisis y hacerlo. O sea, es fundamental la relación que existe entre la escuela y el sector productivo, sobre todo en este tipo de educación. Los estudiantes de ese establecimiento disfrutaron de un momento diferente y posteriormente escucharon atentamente el testimonio de exalumnos que hoy son profesionales y que a través de la educación técnica descubrieron el camino para proyectar sus vocaciones.